con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias del Mediodía ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a RTBC Noticias del Mediodía. Hoy tenemos una transmisión especial porque hay dos hechos importantes para el país Carolina y televidentes. La celebración del grito de independencia y el desfile militar por las calles de Bogotá y otras ciudades del país. José Fernando, y es que también tenemos la instalación del nuevo Congreso, el que fue elegido el 13 de marzo de este año y que como novedad contará con los representantes de las víctimas para una cifra de 294 congresistas. Ya les vamos a entregar detalles de cómo queda este nuevo Congreso y por eso hemos también desplegado a nuestros periodistas. Tendremos información desde el norte de Bogotá, también en Medellín con los desfiles militares y en el Congreso de la República para conocer todos estos detalles horas previas a la instalación de las sesiones ordinarias de Senado y Cámara. Vamos en directo a esta hora cuando son las 12 y un minuto del mediodía al norte de Bogotá con Estefany Valencia para conocer los detalles del desfile. Estefany, ¿a qué hora inició la parada militar? José Fernando, y a todos, muy buenas tardes. Pues mire, a las 10 y 45 de la mañana llegó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, hasta este punto en la avenida Boyacá con calle 146, donde se encuentra ubicada la tarima principal. Una vez llegó el presidente Iván Duque, pues se iniciaron todos los actos protocolarios con una condecoración a varios uniformados. La imposición de la orden de Boyacá, que es la máxima condecoración que el gobierno nacional otorga a militares y también a ciudadanos por su servicio al país. Posteriormente, sí, inició el desfile después de dos años de pausa por la pandemia. Ha habido presentaciones de todas las fuerzas con más de 12 mil uniformados, el Ejército, la Armada, la Policía y también la revista aérea de la Fuerza Armada Colombiana con 77 aeronaves que han hecho todo este espectáculo y que se lleva a cabo también por tierra y por aire aquí en Bogotá. Pues bien, el general Luis Fernando Navarro, el comandante de las Fuerzas Militares, fue uno de los pocos que ha hablado inicialmente para darle apertura a todo este desfile, a todo este espectáculo de las fuerzas militares de nuestro país. Y esto fue lo que dijo, un mensaje de unión a todos los colombianos. Invitamos a todos los colombianos, todavía estamos a tiempo de salir a ver a los soldados, a ver a los policías, ponerse la camiseta amarilla, colgar la bandera en nuestra ventana, en la puerta. Y hoy es un día especial. Después de superar las dificultades y todos los problemas que hemos tenido por el COVID-19, hoy es un día de unión alrededor de las fiestas patrias. Pues bien, a esta hora estamos viendo los carros blindados del Ejército Nacional, que son los que justamente en este momento están pasando aquí, justo en la tarima principal de este evento y de este gran desfile del 20 de julio. Pero una de las novedades que sin duda ha dejado este desfile, es el nuevo uniforme del Ejército Nacional, que está inspirado en el camaleón. Lo están viendo ustedes en los uniformados que están precisamente dirigiendo estos vehículos. Pero bien, en otro punto de Bogotá está Juan Sebastián Amaya, con la gente que ha llegado a apoyar las fuerzas militares y apoyar todo este espectáculo del 20 de julio. Juan Amaya, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Cuéntenos qué ha dicho la gente, cuál es el mensaje que se ve en las calles en este día. La cita fue a las nueve de la mañana. Los 33 botones dorados significan las 33 batallas. Después de dos años, el desfile regresó a las calles de la capital antioqueña. Vamos a demostrar además que nuestras fuerzas militares y de policía estamos vivas, íntegras y dispuestos para seguir defendiendo al pueblo colombiano con todo el amor y todo el sacrificio que nos imponen. La democracia lo que nos invita realmente es a unirnos, a unirnos como nación, a pagar el grito y poner el lobo para ponernos a trabajar. Como corresponde, con respeto, con honor a todos los presentes. Cerca de 1.200 hombres y mujeres de las fuerzas militares, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil participaron en el recorrido que fue acompañado por cientos de antioqueños. Es representativo para hacerles recordar a los ciudadanos cómo fue nuestra batalla y la democracia en Colombia. Después de dos años de pandemia, pues es bueno vivirlo, sentirlo, para el niño de los niños, para el niño de todos. Los uniformados iniciaron el trayecto en el batallón Pedro Justo Berrío. A las 2 de la tarde finalizará en el sector Bulerías. Compañeros, televidentes, muy buenas tardes. Los saludos de la avenida Boyacá con la avenida Azúa. El ambiente en estos momentos es de alegría, de tranquilidad, del mensaje positivo de la gente, de mucho orgullo por esta fiesta patria. Y precisamente podemos ver que en estos momentos pasa el desfile militar por esta ubicación de la ciudad de Bogotá. La avenida Boyacá con la avenida Azúa. Hemos visto muchas camisetas de Colombia, muchas banderas, muchas caras pintadas con ese color amarillo, azul y rojo. Muchos niños, incluso familias con sus mascotas han asistido aquí a este punto de la ciudad a ver a ese desfile militar de los hombres de la policía, del ejército y en general. Con orgullo, familias enteras asisten al desfile militar para celebrar los 212 años de independencia de Colombia. Pues se hace como la conmemoración con los soldados, los policías y sé que va a estar muy bonito, muy organizado. Estoy muy emocionada, muy feliz, amo mi país, amo mi patria, amo la independencia, gracias a Dios somos libres. El orgullo por la bandera tricolor, amarilla, azul y roja, es el común denominador los 20 de julio. Bueno, este es un acto patrio, es del país, hay que estar presente con la camiseta puesta, vamos a empezar un nuevo periodo, ojalá sea para bien de todo mundo. Sí, tenemos que sacarlo adelante, no tenemos que dejarlo desaparecer a Colombia. Una fecha para conmemorar la virtud que caracteriza a los colombianos, la pujanza. Orgullosa de ser colombiana, orgullosa de la gente tajante, echada para adelante, verdad que trabajadora. Después de dos años sin desfile militar, las familias colombianas aprovecharon para reforzar su unión y celebrar con orgullo su nacionalidad colombiana. Las imágenes del desfile, las personas por supuesto saliendo a honrar nuestra bandera, nuestros símbolos patrios, a conmemorar esta gran fecha. Y el otro tema del día es la instalación de las sesiones ordinarias de Senado y Cámara, que se cumplirá precisamente a partir de las 3 de la tarde y todos los detalles los tendremos en RTBC Noticias. Revisemos algunos datos importantes, Carolina. José Fernando, el primero es que este es un nuevo congreso, fue elegido en las pasadas elecciones del mes de marzo. Los colombianos fueron a las urnas y votaron por sus congresistas. Pónganle cuidado, de un total de 294 congresistas, 86 son mujeres y 208 son hombres, 32 senadoras y 54 representantes a la Cámara. Una de las preguntas que se hacen los colombianos es ¿por qué aumentó el número de congresistas? De recordar que en esta legislatura se incorporan 16 curules especiales de la paz a la Cámara de Representantes. Y esas curules de paz, Carolina y televidentes, pues también fueron elegidas por ustedes, por todos los colombianos, pero solo en las 16 zonas afectadas por el conflicto armado. Son 16 escaños que representan a 167 municipios. Y otro dato importante es que de los 294 congresistas, 181 son nuevos, es decir, que llegan por primera vez. Y 113 congresistas son repitentes en el cargo. Y a esta hora, cuando son las 12 y 8 minutos del mediodía, damos paso a John López, quien está en este momento en el centro de Bogotá. Ya se definieron las mesas directivas para este primer periodo legislativo, John. Hola, José Fernando, muy buenas tardes a usted, a todos los televidentes. Mire, son estos los 294 congresistas que esta tarde van a tomar posesión de su curul en el nuevo Congreso de la República. Y ojo, lo harán en medio de un dominio absoluto por parte del Pacto Histórico, Lisset. Pues John, luego de las reuniones que se adelantaron en los últimos días con los partidos que se declararon de gobierno, pues se determinó que precisamente serán Roy Barreras y David Racero los presidentes para este primer periodo legislativo. Y además es importante señalar, Lisset y televidentes, que el partido de gobierno ya logró confirmar la mayoría absoluta en el Congreso. Esto luego de los acuerdos que logró ayer el presidente electo Gustavo Petro con la Alianza Verde y con el partido de la U. Conformación Congreso de la República 2022-2026. El Pacto Histórico es el de mayor número de curules con 20, seguido del Partido Conservador con 15, Partido Liberal con 14, Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza con 13, al igual que el Centro Democrático. Cambio Radical tiene 11, Curules, Partido de la U10, la Coalición Colombia Justa Libre en Mira tiene 4 y el Partido Común es 5. Otras dos sillas serán ocupadas por la circunscripción indígena, más la que le corresponde al excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Bancada de gobierno. El Pacto Histórico, Partido Comunes, AICO, Coalición Centro Esperanza, MAIS, Partido Conservador, Partido Liberal y el Partido de la U, será bancada de gobierno, lo que significa un total de 77 votos. Independientes. Partido Cambio Radical, Coalición Mira, Colombia Justa Libre, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho que tendrán un total de 17 votos. Oposición. Partido Centro Democrático y Rodolfo Hernández que pondrán un total de 14 votos. Representantes a la Cámara. Son 188 representantes a la Cámara que también conformarán el Congreso, de los cuales 139 son de gobierno, 32 independientes y 17 de oposición. Y pues respecto a lo que tiene que ver con la agenda legislativa, pues serán dos las reformas que tendrán prioridad. La reforma tributaria y la reforma política, Johnny. Sí, mire, Lizeth, estas dos reformas van a tener ponencias de congresistas del Pacto Histórico y por petición explícita del presidente electo, Gustavo Petro, deberán ser tramitadas en este primer año de agenda legislativa. Johnny, le cuento que respecto a lo que tiene que ver con la reforma a la salud, pues se espera se le pueda dar trámite el próximo año. La agenda legislativa del nuevo Congreso tiene como prioridad tramitar las reformas política, tributaria y la rural integral o agraria. Todas tendrán como ponentes a congresistas del Pacto Histórico. Tenemos la obligación como bloque de gobierno de liderar las reformas económicas, la tributaria, el presupuesto general de la nación y el plan nacional de desarrollo. La reforma política con la que el gobierno de Gustavo Petro busca combatir la corrupción y de paso reformar la registraduría y el Consejo Nacional Electoral para convertirlos en una gran corte electoral tendrá trámite en la Comisión Primera, que será presidida por el Partido Liberal. Toda la normatividad que tenga que ver con derechos fundamentales transitan por la Comisión Primera. La reforma tributaria con la que se espera superar el déficit fiscal de la nación, que según el presidente electo es de 83 billones de pesos, estará a cargo de la Comisión Tercera, que tendrá como presidente a un integrante del Pacto Histórico. La reforma rural, integral o agraria con la que se busca una transformación estructural del campo colombiano será tramitada a través de la Comisión Quinta, que tendrá en la presidencia a un senador de la Alianza Verde. Se empezará a construir rápidamente en los primeros meses del Senado, yo creo que en el primer mes, a través de audiencias públicas en diferentes partes del país. Dentro de la agenda legislativa de este año, dos proyectos tendrán atención especial. El primero, la creación del Ministerio de la Igualdad, que tendrá como objetivo lograr la igualdad salarial entre el hombre y la mujer, además de garantizar un ingreso vital de medio salario mínimo a todas las madres cabezas de familia. El segundo proyecto es la creación del Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia, en el que estará incluida la reforma a la policía. El próximo año se tramitarán las reformas a la salud, la ley 30, la reforma pensional, laboral, a la justicia y la eliminación de la Procuraduría. Vamos a trabajar por los derechos laborales en un país en el 45% de los ciudadanos están en la informalidad y la tasa de desempleo es del 11%. La agenda legislativa se tramitará con una mayoría absoluta de los partidos que se declararon de gobierno. Un dato curioso para cerrar aquí desde este sector aledaño a la Plaza de Bolívar. El congresista más veterano que va a tomar posesión de su curul hoy es el senador Efraín Cepeda. Él tiene 72 años de edad, mientras que el congresista más joven es Miguel Polo Polo, tiene 26 años de edad, representante a la Cámara. Pues John, esa es toda la información que nosotros registramos a esta hora desde el centro de Bogotá. Nosotros estaremos muy atentos de todo lo que viene pasando con esa nueva posesión de este nuevo Congreso de la República. Desde el centro de Bogotá volvemos con ustedes para más noticias. RTBC Noticias Conectados 24-7. Completa información, por supuesto, John y Lisset. Y ustedes, no se pueden perder la transmisión que haremos de esto a través de nuestra plataforma digital en TikTok, arroba RTBC Noticias. Ahí ustedes podrán ver la instalación del Congreso de la República, del nuevo Congreso Carolina. José Fernando, y también tendremos avances informativos por Señal Colombia. Ahí también hablaremos de estos avances, de esta instalación y, por supuesto, de la celebración del 20 de julio. Y cambiando de tema, hay cierre total en la vía Yarumal-Tarazá, en Antioquia, por un deslizamiento de tierra. Según las autoridades, el desbordamiento de una quebrada en Valdivia generó el desprendimiento de tierra que bloqueó el único carril que estaba habilitado. Esta vía estaba operando con un solo corredor debido a la pérdida de banca en el tramo Tarazá-Caucasia. El director de la INVIAS, Juan Esteban Gil, respondió a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en su contra por las deficiencias y daños causados en la construcción del puente Isgaura, avaluados en 23 mil millones de pesos. El funcionario aseguró que no participó en la contratación, ejecución e interventoría del puente e insistió en que la obra fue contratada por el anterior gobierno. Asimismo, afirmó que su participación en el proyecto no debe ser objeto de ningún reproche fiscal. En Tuchín, Córdoba, un policía fue asesinado mientras patrullaba en los alrededores de un colegio, mientras que otro de los uniformados resultó herido. El ataque ocurrió a las 6 y 40 de la mañana. Según las autoridades integrantes del Clan del Golfo, dispararon contra dos policías. Fue vilmente asesinado nuestro patrullero Edison Borja. También fue lesionado nuestro héroe Armando Vidal Espitia. Luego del atentado fue dado a conocer el cartel de los más buscados, en el que aparece alias Ramoncito, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo. Esta es su estructura, reconocida como Javier Diepes Cantero. Es el responsable de este hecho lamentable para la institución y para el país, en donde se está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos, tiende información para capturar alias Ramoncito. En esta zona del país han sido asesinados tres uniformados en el último mes. Hemos dado instrucciones para extremar la inteligencia anticipativa y preventiva, mejorar los dispositivos de seguridad. Un soldado que resultó herido fue trasladado a un centro asistencial y permanece en observación. Las autoridades aumentaron las recompensas por información sobre el paradero de los cabecillas de las disidencias de las FARC en Tibu Norte de Santander. También anunciaron un aumento del pie de fuerza en el municipio. Luego de un consejo de seguridad, las autoridades anunciaron el aumento de la recompensa. Serán pagados hasta 200 millones de pesos por información de tres cabecillas de las disidencias de las FARC. Alias Richard, 100 millones de pesos. Alias James pasa de 10 a 50 millones de pesos. Alias Lalo pasa de 10 a 50 millones de pesos. En medio de los operativos que realiza la Fuerza Pública en Tibu, fue anunciado el aumento de pie de fuerza. Con la capacidad de nuestro ejército nacional, más de 280 hombres. Lo segundo tiene que ver con el fortalecimiento integral de la presencia de nuestra Policía Nacional. Pasamos de 50 a 130 hombres. La mayoría de ellos también con una especialidad tanto en investigación criminal como en inteligencia. De otro lado, expertos en manejo de explosivos de la segunda división destruyeron de forma controlada 1.300 kilogramos de nitrato de amonio anfo encontrados en la vereda El Trigal, en zona rural de Cúcuta. Las autoridades investigan a qué grupo criminal pertenecían y qué fines tenían con ellos. La ola de calor en Europa comienza a ceder y a una leve disminución en las temperaturas. Esto cambia, según los gobiernos, el foco de atención en las acciones para prevenir estragos. Las imágenes son las mismas, lo único que varía es la latitud. El tránsito de la oleada calurosa en la geografía europea luce de esta forma. Esta es una de las 10.000 botellas de agua, el recurso más apetecido en el continente con las que París extiende la mano a aquellos sin hogar ante la inclemencia del sol. La ola de calor se traslada velozmente y Grecia es la nueva locación de ella y sus estragos. Ocho poblaciones evacuadas hacen real la magnitud de este ahora. 500 bomberos, 120 vehículos, 9 aviones y 10 helicópteros son el músculo griego para enfrentarlo. Pero, a pesar de su violencia, la ola amaina su pisada. La leve disminución térmica, por lo menos en España, concentra ahora la atención en el recuento de lo que pasó. Han sido más de 500 personas las que han fallecido, como consecuencia de las temperaturas tan altas. Además de todo lo que estamos viviendo en términos de devastación como consecuencia de los incendios. La vocación incendiaria de la ola mermó también en Francia. 20.000 hectáreas hoy son carbón. Y aunque la brusquedad del fuego todavía se esquiva, la mira se posa a futuro. Tendremos que construir el día después, por lo que, por supuesto, nos pondremos a trabajar de inmediato. El jaque que supone este fenómeno meteorológico no solo activó incendios, también solidaridad. Berlín y la Giron francesa impulsan estas ayudas cuando el repunte cálido es más sensorial que nunca y afecta a los más necesitados. Aún así, el acto reflejo de apagar las llamas sigue empatando con el de apagar la sed. Rusia advirtió que si Occidente entrega armas de largo alcance a Ucrania como sistemas antimisiles de alta precisión, ampliará los objetivos geográficos de la operación especial que ejecuta. Precisamente esto, mientras la puja por el gas ruso, por ejemplo, ponen aprietos a Europa. 147 jornadas así, casi calcadas una tras la otra, nos separan del día que Vladimir Putin comunicó al mundo su decisión de ejecutar una operación militar especial en Ucrania. Defender el foco donde todo empezó, las autoproclamadas repúblicas de Daníez y Lugán, fueron justificación de Moscú para activar la invasión. El pasar de los días ha sido elocuente en mostrar cómo ese objetivo se descolocó y mutó. La geografía ha cambiado, no es solo Donetsk y Lugansk, es Gersón, Zaporilla y muchos otros territorios. Es un proceso en curso. En apariencia, ese ejercicio de control ya estaría pasando de la inventiva a la práctica, distribuyendo pasaportes y asentando apoderados y funcionarios en esos puntos según inteligencia de Washington. Continuaremos exponiendo los planes rusos para que el mundo sepa que cualquier supuesta anexión es premeditada, ilegal e ilegítima. En esa geografía, alada entre dos fuerzas diariamente, cohabitan todos los actos, los que sanan y los que desbaratan, porque tumbar puentes también aplica como reflejo de protección. Mientras todo esto que pasa, enemista a Rusia con el mundo y su cabeza desde el suelo persa amenaza con llevar a mínimo su flujo de gas a Europa. Rusia está utilizando la energía como arma. Esta, en su respaldo a Kiev, busca también llevar a mínimo su demanda del combustible a Moscú y optar por otras fuentes. Son casi 3.600 horas de esta guerra cambiante, pero vigente. El presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró un nuevo ministro del Interior, el séptimo en lo que lleva su gobierno. La inestabilidad en el gabinete del mandatario, Andino, se refleja en la estimación de la variabilidad de sus ministros, pues ha nombrado uno nuevo cada siete días desde que asumió su cargo. El nuevo ministro sucede a uno que tan solo duró dos semanas en la cartera del Interior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información deportiva. Hoy en la celebración, por cierto, de este 20 de julio, nuestras guerreras de la selección Colombia Femenina jugarán contra Chile. Bueno, y mucha atención porque con transmisión acá de Señal Colombia, nuestra selección femenina tendrá ese partido frente a Chile por la Copa América. El equipo nacional buscará como mínimo empatar para de esta manera adjudicarse el primer lugar del grupo. Cuando ya vienen las semifinales, quedarán, por cierto, cupo a la Copa del Mundo, que se disputará en Nueva Zelanda y Australia. En Armenia está Julie Torres. Julie, muy buenas tardes. Ya preparadísima con todo lo que se viene en la selección Colombia. Camilo, muy buenas tardes. Aquí estamos listos en el Estadio Centenario. A las siete de la noche estará la selección Colombia aquí enfrentando a Chile. Último compromiso por la fase de grupos. A partir de las cinco de la tarde se va a abrir la entrada para el público. La gente aquí ya está concentrada. Hay un ambiente bastante futbolero. Colombia ya podría tener a disposición algunas jugadoras, mientras que Chile va a tener algunas bajas en la defensa. Armenia abrió sus puertas a la selección Colombia. Ya armamos el plan para ir a ver con mis amigas, con mi hija, con mi esposo. Vamos a ir todos a verla. El director técnico Nelson Abadía podrá contar en la nómina de nuevo con Lorena Bedoya y Diana Ospina, ausentes ante Ecuador por acumulación de tarjetas amarillas. Si ellas tienen sus expectativas, nosotros tenemos las nuestras. Nosotros queremos terminar primero, ellas quieren clasificar. Chile tendrá bajas en la defensa. No contará con Javiera Toro ni con Daniela Pardo por lesión. Ante Colombia, La Roja tiene su última oportunidad. No estamos jugando nuestra opción. Quizá pueda ser el último partido, pero todos los partidos se juegan distintos. Esta es la opción de todavía clasificar, así que nos vamos a jugar el todo. Chile, Chile es un rival que ha ido de menos a más. Creo que desde mi perspectiva, pues Chile es un equipo que podría ser muy favorito, también igual que Colombia, por las jugadoras que tiene. En 13 partidos disputados entre las dos selecciones, Colombia ha vencido en cinco, Chile en dos y registran seis empates. Esperaremos ese compromiso aquí entre la selección, Colombia y Chile. En Armenia también tendremos fútbol. Estoy ya finalizando la fase de grupos de la Copa América Femenina. Nosotros más adelante tendremos, por supuesto, más información. Y por aquí cerramos ya desde el Estadio Centenario. Bueno, no solamente hablamos de la Copa América Femenina, que por cierto la invitación está más que puesta para todos ustedes. 6 y 50 de la tarde acá en esta señal para vivir ese partido Colombia-Chile. Y también les tenemos otra invitación, porque acá les tenemos todo. Sí, se trata del mundial que se disputa de atletismo en Estados Unidos y que se transmite, obviamente, por señal Colombia. Y allí está nuestro enviado especial, don Carlos Julio Guzmán, como siempre, que nos amplía toda la información. Hola, Carlos Julio. Hola, Camilo. Señoras y señores, bienvenidos y buenas tardes. Hoy les compartimos con ustedes en RTBC Noticias el informe sobre el Campeonato Mundial de Atletismo que se está disputando en este escenario, Highway Thrill, en Eugene, Oregón, en los Estados Unidos. Hoy, día 6 de actividad, con dos finales para las damas. 3.000 metros con obstáculos y lanzamiento del disco. Hoy hablamos también con Eider Arevalo, carta colombiana en la prueba de los 35 kilómetros en la marcha en el fin de semana. Así está hablando sobre su preparación para esta competencia mundialista. Estamos muy bien preparados. Sé que no fue una muy buena presentación los 20 kilómetros. No me sentí muy bien, no fue el día. Bueno, confiando en Dios, va a ser una excelente jornada el domingo, el último día de competencias y el día que haré los 35 kilómetros. Les extiendo una cordialísima invitación para que acompañen esta tarde el Juego de Colombia-Chile en la Copa América y después del fútbol, atletismo desde este escenario. Muchas gracias por su compañía. Todo desde Eugene, Oregon, en los Estados Unidos. Camilo, por favor. Muchas gracias, don Carlos Julio. Aquí yo le recibo felizmente, ya saben, toda la agenda, fútbol de Copa América y también el Mundial de Atletismo. Bueno, instante para montarnos en una bicicleta especial, la del Tour de Francia y la de la etapa 17 que se vivió hoy. Y justamente nos entregó un typeo gachar que ganó la etapa con un final realmente apasionante y el líder, Vingegaard, mantuvo la camiseta amarilla. Nairo Quintana, por su parte, continúa en el cuarto puesto, pero perdió tiempo. Batallas por todos lados. Primero por estar en la fuga. Rigo anunció que estaría entre los primeros y lo intentó, pero adelante. Pino de Lutsenko le dijeron no, no, no. Por el podio, el grupo del líder rodaba con cautela por los ascensos que venían y entre ellos Nairo en un pelotón comandado por el equipo de Pogacar que preparaba el asalto con la figura del día. Brandon McNulty, cuyo objetivo era ir dejando solo al líder, eliminándole compañía. El primero en caer fue Van Aert. Rigo dijo que se iba a mostrar hoy y fue el que persiguió al nuevo cabeza de carrera, el noruego Legnesun. Pero la aventura no dio resultado porque el grupo que venía como barredora lo alcanzó. Lo duro llegó cuando a 26 kilómetros Nairo se quedó del grupo del líder y la lucha fue por sumarse a un grupo que lo llevara hasta la meta sin perder mucho tiempo. Mientras tanto, el líder quedó solo contra dos del Emirates y de ahí en adelante, la pelea era porque Pogacar pudiera descontarle algo. Finalmente, y en la dura pared con la que terminó la etapa, el mejor joven de blanco ganó, pero solo le descontó cuatro segundos a Vinegar, que se perfila como el gran campeón. El británico Thomas llegó a 2-0-7 y se sostuvo tercero. Y Nairo arrebó a tres minutos y medio. Y a pura garra se mantuvo cuarto de la general. Sé que mañana es otro día. Gente que igual que sobregiró el motor hoy, es posible que lo pague mañana. Este jueves será otra batalla en los Pirineos. Nairo tiene grandes amenazas a su puesto porque Gaudú está a cuatro segundos de quitarle la posición y Bardet a 1-28. La pelea por el podio está al rojo vivo. Llegamos a oportunidades. Atentos porque RTBC Play abrió una convocatoria para cuatro propuestas de series de no ficción en formato podcast. Les contamos cómo pueden postularse. En oportunidades para aficionados al formato podcast, vaya a la página www.rtbcplay.co.com Allí encontrará la convocatoria tabú. De clic en el PDF, descargar invitación, donde encontrará 10 páginas con los requisitos como ser persona natural o jurídica, contar una historia de no ficción en formato podcast sobre temáticas consideradas tabú e incluir un presupuesto máximo de 76 millones de pesos. Luego tendrá que dar clic en anexos no ficción, donde encontrará los papeles necesarios para participar. Atentos, de ser aprobado el podcast debe tener seis capítulos de 25 a 45 minutos de duración. Y ojo, tiene plazo de postular hasta el 27 de julio de 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado, 24-7 nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Y volvemos al norte de Bogotá para ver cómo avanza el desfile militar del 20 de julio. Hoy conmemoramos el Día de la Independencia. Estefany Valencia, con más detalles. Adelante, Estefany. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues mire, a esta hora en el desfile ya culminó el paso y la presentación desde el Ejército Nacional. Y a esta hora pasan las tropas de la Armada de Colombia mostrando sus capacidades marítimas. Se espera que luego de que termine la presentación de la Armada se presente la Fuerza Aérea Colombiana, quienes presentarán más de 77 aeronaves que hacen parte de este espectáculo. Y luego de ellos finaliza el desfile con las presentaciones de la Policía Nacional. Pues bien, una de las novedades que ha generado, que ha dejado este desfile, ha sido la presentación del nuevo uniforme del Ejército Nacional que está inspirado en el camaleón y también en las escamas de los anfibios que facilitan su camuflaje. Hace unos minutos, el comandante de las Fuerzas Militares dijo que este cambio va a mejorar la maniobra y también la protección de las tropas en el área de operaciones. Pues bien, yo me despido con las imágenes a esta hora de la Armada Nacional de Colombia que muestra sus capacidades marítimas en este desfile del 20 de julio. Desde el norte de Bogotá, Estefany Valencia, RTBC Noticias, Conectados 24-7. Conectados 24-7 y les tenemos el nuevo video del himno nacional de Colombia. A parte de las conmomedoras imágenes de los habitantes de distintas regiones de nuestro país, las más recientes obras de infraestructura de Colombia le dan una nueva cara a las ciudades y a las carreteras del país. Aparecen en esta producción audiovisual. Será estrenado esta tarde en la instalación del nuevo Congreso de la República. Y así termina RTBC Noticias del mediodía. Recuerden que estamos conectados 24-7 también en www.rtbcnoticias.com Y durante la tarde les tendremos avances informativos con todos los detalles de la instalación de las sesiones ordinarias del Senado y la Cámara. También transmitiremos en nuestra cuenta de TikTok todos los detalles que pueden encontrarnos, por supuesto, como arroba RTBC Noticias. Y no se pierdan el partido de la selección Colombia femenina de fútbol contra Chile que hoy se juega en Armenia a las 7 de la noche. Feliz tarde. Nos despedimos con esto, con el himno de Colombia. Feliz día de la independencia.